Miguel Aceves Mejía nació el 13 de noviembre de 1915 en Chihuahua. Sus padres Miguel Aceves y Herminia Mejía deciden huir en el ferrocarril Kansas City México y Oriente hacia el Paso, ya que estaba entrando el generalísimo Francisco Villa a la ciudad de Chihuahua con sus tropas. Nace Miguel en Estados Unidos y es registrado en México. En Chihuahua, Chihuahua, el 13 de diciembre de 1915, por lo que conservó la ciudadanía estadounidense hasta que renunció a ella en 1939 debido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Desde niño trabajó como bolero y vendiendo periódicos ya que su padre, don Miguel Aceves, falleció cuando él tenía seis años de edad. Víctima de amigdalitis que le genera un ahogamiento dormido en la col, Francisco Portillo, los jaquez, en Meoqui, Chihuahua. Pasó parte de su juventud en Meoqui hasta que se traslada a Chihuahua. Posteriormente trabaja como ayudante de mecánico en la Ford Motor Company de Chihuahua. En su adolescencia, y a pesar de ser tartamudo, descubrió su facilidad para el canto. Sus primeras presentaciones fueron en su ciudad natal, así como en Monterrey y posteriormente en Los Ángeles donde grabó su primer disco. Con el trío Los Porteños, a pesar del éxito inmediato que tenía en Los Ángeles, les dice a sus compañeros que su sueño es regresar a México, a la capital, para estar en la XCW. Pero sus compañeros desisten y deciden seguir por su cuenta. Así se despiden. Posteriormente viajó a la Ciudad de México donde luchó por entrar a la XCW. Formado en las filas afuera de la XCW. Hasta que le dan una oportunidad al oírlo cantar una canción ranchera. Pero le dicen que ese género no tiene muchos seguidores por lo que primero inicia como cantante de boleros. Posteriormente, al lograr éxito como bolerista y tener su propio programa en la XCW. Inicia una huelga en México de todos los músicos y ésta se convierte en la gran oportunidad ya que, en aquel entonces los mariachis no eran reconocidos como músicos por lo que Miguel Aceves Mejía, inicia como intérprete de tema rancheros. Su talento y estilo interpretativo le abrieron las puertas del éxito y muestra de ello fueron las, más de dos mil canciones que grabó y lo consagraron como el rey del falsete. Su popularidad y carisma lo llevaron a incursionar en el cine y a realizar más de 64 películas. Su primera película fue Rancho Alegre, 1940, en la que al final interpreta el tema musical de la historia. Esta fue la primera de medio centenar de cintas filmadas tanto en México como en Argentina y España. Las primeras incursiones de la Aceves Mejía fueron sólo como cantante e incluso doblando la voz de José Pulido en el filme de Pecado en Pecado, 1947. Después de su intervención en Diez Cintas, en 1954 debuta estelarmente en la película A los Cuatro Vientos, al lado de Rosita Quintana, fue tal la aceptación de Miguel y Rosita como pareja, que los productores decidieron reunirlos en otras películas como Que seas feliz, 1956, Mi niño mi caballo y yo, 1958, Donde estás corazón, y Paloma Brava, Estas últimas filmadas en 1960, Miguel Aceves Mejía trabajó al lado de las grandes figuras del cine mexicano. Con Lola Beltrán compartió créditos en Rogaciano El Guapanguero y Guitarras de Medianoche, ambas de 1957, así como Con Libertad la Marca en Historia de una Amor, 1955. Cuatro Copas, 1957, y Sabrás que te quiero, 1958, y con Luis Aguilar en Hay Ángeles con Espuelas, 1955, y Los Cinco Halcones, 1960. Fue pareja fílmica de Flor Silvestre en El Ciclón, estrenada en 1959. Y Los Fanfarrones, estrenada en 1960. Con María Félix cantó a dúo en Camellia, 1953. Y también actuó con ella en Si yo fuera milionario, 1962. Mientras que con Marga López intervino en Camino de la Horca, 1961. Y Bajó el Cielo de México, 1957. Una de las películas más importantes de Aceves Mejía fue Música de Siempre, 1956. Una de las producciones más ambiciosas de la época. Al reunir al Rey del Falsete con figuras de la música como Rizortolani, Katina Ranieri, Amalia Rodríguez, y Mazumaki Edith Piaf. La popularidad que alcanzó con sus discos y sus películas lo llevó al extranjero y en Argentina. Donde logró gran aceptación. Filmó Que me toquen las golondrinas. 1956. Amor se dice cantando. 1957. Y. Viva quien sabe querer. 1959. En España compartió créditos con Lola Flores en. Échame a mí la culpa. 1958. Y en Tú y las nubes. 1955. Miguel Aceves Mejía es recordado sobre todo como un gran cantante. Aunque fue un intérprete de gran versatilidad. Es tal vez en la modalidad del huapango donde su arte alcanzó el máximo esplendor. Grabó más de 1600 canciones de todos los géneros folclóricos mexicanos. Acompañado en ocasiones del mariachi Vargas de Tecalitlán. Entre las más populares melodías que interpretó están, el pastor, la malagueña, yo tenía un chorro de voz. La del rebozo blanco, vaya con Dios, el jinete, la noche y tú, cuatro caminos, serenata aguasteca, el pescado nadador, la embarcación y, oh, gran Dios. Miguel Aceves Mejía también incursionó en otros géneros como el tango en el que en 1968 grabó con Lucio Milena un disco llamado Tango Sembolero a la manera de Miguel Aceves Mejía. En 2012 Joshua Hernández y Roberto Urrutia de forma póstuma le dedicaron en Pamplona España una J. Navarra en homenaje al rey del falsete. Su letra dice, su nombre era Don Miguel, llamado el rey del falsete. En su voz hizo famosa, la malagueña y el jinete.